Con esta primera demanda a favor de una comunidad indígena, se espera beneficiar, por medio de las herramientas legales, a una población de 7.270 personas, que conforman 1.454 familias de 33 comunidades en Veracatío, las cuales hacen parte del resguardo del río Andágueda, ubicado en el municipio de Bagadot, departamento de Chocó. Con esta acción, se pretende restablecer sus derechos sobre más de 50.000 hectáreas, el cual han perdido por los hechos de violencia, el desplazamiento forzado y el confinamiento al que por más de dos décadas ha sido sometida esta comunidad. Ellos tienen una serie de temas relacionados con minería ilegal, con todo el conflicto armado, digamos que de una manera muy grande los ha tocado, y ha producido un gran desplazamiento, digamos, de comunidades de muchas familias que han terminado en la ciudad de Bogotá, en Medellín, en Pereira y en otros sitios. Es uno de los desplazamientos más importantes, digamos, más relevantes que se han adelantado en el caso de pueblos indígenas en Colombia. La presentación de esta demanda estuvo a cargo de la Dirección de Asuntos Écticos de la Unidad de Restitución de Tierras, logrando en un primer paso implementar una medida cautelar para la protección del territorio. Por medio de esta providencia se buscó asegurar los mínimos principios de seguridad y dignidad, para así lograr que la población en Veracatío, que fue desplazada, retorne en condiciones óptimas que garanticen una vida digna.